Buenas tardes, mi nombre es Marleny Godínez, enfermera del Distrito de Salud de Chiquimulía. El día de hoy estamos iniciando la semana, nuevamente continuamos con la jornada de vacunación masiva contra el COVID. Se está vacunando a todas las personas mayores de 35 años, con o sin previo registro. Únicamente tienen que venir, traer su DPI, traer un número de teléfono celular en donde se les pueda contactar y también se les está atendiendo, administrando la vacuna a los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos únicamente tienen que traer un certificado médico, si no lo tienen, una receta que haga constar que sí son pacientes crónicos y que tienen algún padecimiento. Y de igual forma, presentar su DPI y un número de teléfono, ¿verdad?, que esté activo. Sí, el día de hoy también iniciamos en las comunidades. El fin de semana estuvimos en casas viejas. Y el día de hoy iniciamos en lo que es la parte baja, están en el obraje. Mañana continuamos en San Rafael. Entonces también invitamos a las personas de las diferentes comunidades, ¿verdad?, que estén atentas al llamado, ya que a partir de hoy pues ya empezamos a salir a todas las comunidades lejanas de nuestro municipio. Hasta ahí vamos a llevarles lo que es la vacuna contra el COVID. Entonces les hago la invitación para que se vacunen. Recordémonos que la enfermedad todavía se encuentra aquí dentro del municipio, ¿verdad? Entonces vacunémonos para evitar que nos enfermemos, ya que la vacuna es segura y es gratis. Con esto no quiere decir que no nos podemos enfermar. Sí nos podemos enfermar, pero no vamos a tener muchas complicaciones. Entonces les invito para que se acerquen a los diferentes puestos de vacunación que estarán ubicados en las comunidades a partir del día de hoy para que puedan ser vacunados. Sí, por este medio se les va a estar informando en qué lugares vamos a estar para que puedan hacer un tiempito, ¿verdad?, y acercarse. Los horarios de vacuna son de las ocho de la mañana a las tres de la tarde. Sí, el día sábado, gracias a Dios, tuvimos la afluencia de personas. Vacunamos doscientas veintiséis personas aquí en el casco urbano. En casas viejas se vacunaron doscientas noventa y siete personas. Entonces sí estuvo estuvo presente la gente, pues gracias porque acudieron al llamado que se les hizo. Recordémonos que esto es para bienestar no de nosotros, sino de ustedes, ¿verdad?, para que erradiquemos esa enfermedad. Sí, han venido muchas personas que están pendientes de segunda dosis de AstraZeneca. Lamentablemente hasta este momento no cuento con ese biológico, pero ya el día de hoy se hicieron las solicitudes. Esperemos en Dios que en esta semana ya tengamos el biológico aquí. Entonces se les estará informando. Por ahí tenemos un listado de personas que han venido a preguntar. Entonces estaremos contactándolas para que se acerquen a esas instalaciones para poder administrarles su segunda dosis de AstraZeneca. Aquí en Cunzaro vamos a estar vacunando de las ocho de la mañana para las tres de la tarde. En las comunidades de igual forma. Iniciamos a las ocho de la mañana para las tres, cuatro de la tarde, dependiendo la afluencia de las personas, ¿verdad? Porque hay personas que trabajan y que pues tienen tiempo hasta el final de su jornada, ¿verdad? Entonces por esas personas estamos llegando a la comunidad y pues podríamos ampliar el horario también. Por esa razón es de que estamos programando aquí hasta las tres de la tarde, porque también tenemos que, si se dan cuenta, ¿verdad? Manejamos lo que es mucha papelería y tenemos que ver en el sistema que todo nos cuadra. Entonces eso nos lleva un poco de tiempo. Por lo mismo estamos dejando horario para finalización de la vacuna a las tres de la tarde.